hola hola bienvenidos de nuevo al canal chicas feliz año nuevo feliz 2024 yo espero que este año esté repleto de abundancia para cada una de ustedes abundancia en lo que ustedes quieran amor dinero viajes maquillaje ropa conocimiento libros en lo que ustedes quieran pero yo espero que eso que desean eso que pidieron en sus subitas en sus dos subitas se les cumpla en abundancia el día de hoy les traigo mis favoritos de diciembre que yo creo que es la primera vez que les haga este vídeo súper prontito en el mes así que si quieren saber cuáles son mis favoritos de diciembre vamos a comenzar con el vídeo como pueden ver estoy en otro fondo locación diferente para las que no saben estoy en casa de mis padres viene a visitarlos y a pasar las fiestas con ellos así que por eso este fondo diferente este mes la verdad es que no he soltado mi kit para cejas de revolución que este ha sido uno de mis favoritos por muchísimos meses pero como que a finales de noviembre estuve utilizando mucho mi lápiz de maybelline pero me lo traje de hecho aquí para el miki de maquillaje de viaje si miren cómo traigo ya o sea ya le estoy haciendo hoyo a todo y el mamá le gustó muchísimo el lápiz entonces obviamente se lo regalé para que ahorita lo esté usando porque aquí no encuentro el lápiz de maybelline que yo normalmente uso ya fui a buscarlo en todas las tiendas en todos los supermercados en todas las los lugares de belleza y no encuentro ese lápiz no sé si es un lápiz que no venden aquí sólo allá pero ahora el kit de cejas no lo he parado de utilizar la verdad es que me gusta muchísimo y me iba a traer el de olac porque el de olac me gustó también bastante pero como este incluye todo su kit para pinzas de depilar cepillito y espejista y brochita pues para viajar esto está de maravilla y me encanta además de que la parte frontal es un espejo entonces es como un tres en uno y me gusta bastante ahorita regresé a hacerme las cejas con la parte de la cremita porque casi siempre estuve utilizando los últimos cuatro o seis meses la sombrita pero otra vez estoy pensando con la con la pomada y se me ve la ceja obviamente como que más sharp más no sé como más como marcada más definida y me gusta bastante la verdad que ese kit es buenísimo lo único que no utilizo es la partecita de la sombra con brillo para iluminar pero es que me gusta muchísimo es un kit que yo realmente le recomiendo muchísimo si están empezando si se van a empezar a hacer las cejas si no se acomodan con el lápiz este que es una maravilla para el rostro sorpresivamente estoy con dos productos y el primero es mi base de mac estudio radiance que tengo una relación amor-odio con esta base de hecho me la utilicé en mi maquillaje de anoche para recibir el año y es que se me veía preciosa o sea maría lo notó y me lo comentó que se me ve la piel preciosísima con esta base y es que es una belleza sorprendentemente no me sacó acné porque saben que mi problema con esta base es que me saca a veces pero aquí oigan me veo súper roja de acá está haciendo muchísimo calor si es que ya van a disculpar que me veo súper roja pero esto está haciendo muchísimo calor y como no dormí se me nota mucho en la cara cuando no duermo pero no creanme que no es el colorete es que de verdad tengo muchísimo calor pero bueno les decía que mi problema con esta base es que me saca acné pero aquí le ha utilizado varias veces desde que llegué y no me ha sacado acné o sea no sé si por el clima que es que este es mi clima esta es mi ciudad aunque yo vivo en una ciudad con mi esposo donde también hace calor estamos cerca de la playa hay humedad no hay un clima como el de cancún o sea de verdad que la humedad aquí es una cosa de locos y mi rutina de maquillaje cambió completamente o sea yo allá en españa soy casi piel seca cuando aquí yo soy piel extremadamente grasa que parece que me bañan en aceite esta base aquí pues no me ha sentado mal al contrario se me ve preciosa y es que les digo es que este es mi clima yo soy de aquí yo nací aquí yo crecí todo aquí y es que este es mi clima entonces yo siento que mi piel otra vez está adaptando a lo que pues a lo que yo estoy acostumbrada llámanme loca pero así lo siento yo y la base se me ve preciosa desde que llegué estoy optando por looks súper naturales como pueden ver como el día de hoy a excepción de las mejillas súper rojas que bueno en cámara estoy viendo que me ven súper rojas pero estoy optando por algo muy natural mi piel está súper bien creo que es la mejor etapa en la que he estado porque no me ha salido acné en todo el mes o sea básicamente nada a no si me sale aquí una y la necesidad pero saco de nada y y siento que mi persona es súper bien nada más me colocó como mi protector solar con color o algo súper ligerito ligerito para emparejar mi tono de piel porque yo tengo un piel que no es nada uniforme y bueno la base me ha encantado es preciosa voy a aprovechar para utilizarla y gastarla lo que me queda de dientes aquí con mi familia pero está la estado utilizando hasta el cansancio déjenme ver si enfoca la estoy utilizando muchísimo entonces me encanta y miren yo aquí soy de piel mucho más raza que allá en españa y me está durando bastante bien o sea que si tu preocupación es si para una piel grasa le dura si dura y yo no sé yo mis productos otro producto que he estado amando demasiado es esta base cita que es como una tinta espitalumier aqua de chanel que es preciosísima me encanta déjenme decirles que yo estoy disfrutando los productos de chanel mucho o sea me encanta yo creo que podría decir que de todas las marcas de maquillaje que tengo y que pruebo los que más disfruto son los de chanel el número uno obviamente por por la sensación de del lujo que te da que es más que nada mental porque si tú me cambias el empaque y todo o sea me puedes poner visu o mercadona en un empaque de chanel y yo te voy a seguir diciendo que es maravilloso porque la experiencia de sentir que es lujoso pero entonces mental pero en sí la calidad de los productos es muy buena o sea sí noto la diferencia en cuanto a la calidad del producto y y chanel es para quienes disfrutan un maquillaje natural leslie de hace 10 años jamás hubiera disfrutado estos productos no hubieran parecido una pérdida una tiradera de dinero porque es un maquillaje muy natural esta base es preciosísima te deja un acabado como de talquito de terciopelo en la piel no me saca grasa se siente tan suave es muy natural esto es como una tinta es muy muy natural y además que tiene factor factor de protección solar del 15 perdón es que traigo las guardas y no puedo y es es preciosa me encanta cuando quiero algo más ligerito pero que me dé todavía un poco de cobertura este es el producto que utilizo para algo más natural un no makeup makeup este es mi productazo porque también tengo la que es la tinta como tal que es básicamente agua que se hace de agua que me encanta de hecho la traigo el día de hoy siento que es preciosa pero cuando quiero algo más de cobertura esta y esta no le he soltado si no traigo la de la de mac esta es es la que traigo y es preciosa me encanta y la estoy cuidando muchísimo porque les digo no son productos económicos digo a lo mejor para ti lo verás y dirás y leslie no es tan costoso pero yo siento que es costoso yo creo que cuando eres una chica que toda la vida ha tenido maquillaje de farmacia y que siempre te moviste por el rango de farmacia cuando compras algo que va más allá para ti es un lujo y lo cuidas y yo la tesoro y me encanta la vez que la marca de chanel es mi favorita para ese maquillaje saludable natural del diario es hermosa no te recomiendo sus productos a ti te gusta el maquillaje bien potente bien estructurado super full glam no te lo recomiendo porque vas a sentir que realmente tiraste tu dinero pero esta yo creo que le puede gustar a cualquier chica chica look natural o un look como que más pesado esta podría ser inclusive un muy buen primer para ti una buena base como el foal es filter de charlotte tilbury esto podría ser para ti y colocar una base encima yo creo que sería perfecta pero un productazo de corrector instant age rewind de maybelline amigas que les puedo decir este me traje este corrector y el fit me de maybelline pero este me he puesto el fit me de maybelline unas dos veces desde que estoy aquí y dos veces estoy exagerando es que este es precioso da un brillo súper bonito es que les hablo mil veces de este producto que yo creo que ahorita mencionarlo está de más pero es un productazo me da mucha luz en el rostro va muy bien con todas las bases bases pesadas bueno pesadas en mis términos estudio radiance de mac o las ligeras de chanel que tengo va de maravilla fíjense que también traje el serum de l'oreal y no lo he tocado o sea no lo he tocado creo que me lo puse una vez y no también tiene más por las otras pero o sea va con todo tipo de bases obviamente que si tú estás buscando una cobertura alta porque tienes problemas de ojeras este producto no es para ti tal vez lo puedes utilizar encima para iluminar pero así por sí solito si buscas buena cobertura este producto no es para ti pero si quieres algo muy natural que te dé únicamente luz en el rostro y despertarte este producto totalmente para ti es una maravilla es que ustedes aquí yo la amo muchísimo para las pestañas yo me traje lash idol de lancome que también yo creo que este punto ustedes saben que esta es mi máscara favorita y yo tenía miedo de traérmela porque el problema de cancún es súper húmedo yo sudo mucho bueno entre comillas no o sea del rostro que produzco mucha grasa y llevo a sudar y esto según yo porque ningún lado dice y lo he buscado y ningún lado dice esto no es a prueba de agua no dice que sea entonces para mí no es a prueba de agua pero me aguanta muy bien o sea casi no se me corre es muy raro cuando se me llega a correr más que nada siento que se me corre porque a veces no sé yo mi corrector como lo es el día de hoy y como que se mezcla con mi corrector y se me llega a correr pero en general o sea una maravilla en cuanto a sombras de ojos estado gravitando muchísimo por mi cuarteto de charlotte tilbury esta es la paleta pill talk dreams y es este en cuarteto en tonos rositas que está preciosísimo me encanta estos tonitos así como tierrita me gustan mucho pero de verdad que de esta paleta a mí lo que me encanta son las sombras atinadas es preciosa preciosa me gusta de chispola que utilicé ayer para mi look de año de año nuevo y es divina es que los colores son preciosos siento que es una paleta nude porque son colores como muy usables para cualquier tipo de piel y muy naturales entonces he estado gravitando muchísimo por esta y tiene una calidad súper súper buena les digo es que ahorita yo estoy en mi mood de maquillaje es súper natural entonces nada más colocándome la sombrita rosita y por todo el párpado para darle un colorcito o la sombra cafecita y nada más para que se vea como que mi ojo más llamativo pero no sabes si es mi color de párpado o si es sombra para ojos para iluminar el lagrimal que vamos a ponernos tantito es que se ve tan bonito me encanta utilizar esta para iluminarme el lagrimal siento que súper súper bonita es muy sutil pero la puedes trabajar para que sea un color súper intenso tiene una pigmentación buenísima y es perfecta para traerla en la maleta de viaje en la cosmetiquera es que es tan pequeñita y yo siento que no necesitas nada más si tú eres una chica de looks como muy naturales que los ojos nada más pestañina máscara pestañas y alguna sombrita estas te van a encantar son buenísimas a mí me están haciendo una maravilla ahorita en estas vacaciones para sellar mi rostro ya saben ni si los tengo que mencionar pero mis polvos traducidos de NYX que ya el hoyo cada vez crece más y más y más de cómo me encantan estos polvos son super finitos te puedes sellar todo el rostro con ellos o solo la zona de la ojera es es un polvo tan tan ligerito que no lo sientes no vas a sentir la cara pesada de hecho lo puedes utilizar hasta sin maquillaje únicamente para controlar la grasa son polvos muy 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 bonitos que yo creo que si estos los hicieran en tonalidades esto sería un exitazo que yo creo que nada más lo tienen en este tono traslucido o en el tono banana y ya pero es que es un polvo tan rico en el rostro y ahorita que estoy aquí y estoy con mi piel muy más grasa esto me ha servido de maravilla yo nada más me sello a veces el corrector y aquí en la zona de la nariz que es donde produzco mucha grasa y los nasogenianos y listo el resto del rostro me puede como brillar no tengo problema pero si me me sello esta zona y el maquillaje siento que se me ve súper bonito oigan yo estoy así porque está entrando mucha luz y traigo luz de aquí entonces estoy así pero bueno me encantan estos polvos son si tú me dices leslie que polvos me recomiendas para piel grasa o para sellar estos 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 siempre estos y en el bolso siempre estoy cargando y ahora es que yo siempre en el bolso cargo mis polvos compactos de chanel que la verdad es que casi nunca utilizo porque no suelo retocar mi maquillaje en la calle porque al menos allá en casa con el clima de mi ciudad y todo como que siento que no lo necesito aquí últimamente como que si lo necesito un poco más que nada cuando estoy comiendo después de comer o para la zona de la frente que es donde estoy descubriendo que también produzco mucha grasa y pues bueno son estos de la línea igual vitalumier es que esa línea vitalumier es muy bonita a mí me encantan y son yo se los he mostrado antes pero bueno así van están como nuevos tengo con estos polvos ya dos años yo creo y están como nuevos me encantan y se le ve el hundimiento de que si los uso pero me encantan de colorete mi paleta charlotte loury no la he soltado creo que es el mes en el que más la he utilizado y me encanta es que el empaque es preciosísimo me encanta me encanta lo más nos ocupa bastante espacio pero es que o sea uno trae muy buena cantidad de producto y aunque veamos que son como dos coloretes y dos iluminadores la verdad es que hay días que me aplico nada más este y me deja un color rosita coral con brillito súper súper bonito es una paleta divina me gusta muchísimo es construible no tiene tanto pigmento como los coloretes de red beauty pero me gusta es muy preciosa y últimamente disfruta muchísimo las los coloretes con los brillitos me encantan fíjense que antes les huía muchísimo a los que tenían brillo porque sentía que me hacían ver el rostro más grasoso pero ahorita los estoy llamando muchísimo y esta paleta me encanta creo que tengo una adicción con labiales y con coloretes últimamente digo con labiales siempre pero últimamente con los coloretes pero yo siento que si tuviera que elegir entre todos mis productos con cual quedarme elegiría la paleta porque o sea te puedes hacer muchos tonalidades looks maquillajes con estos cuatro coloretes y no necesitarías más entonces esta paleta me gusta muchísimo para los labios estaba utilizando muchísimo estos dos perfiladores es el número 2 de essence y el número 7 del mercadona que son como estos colores nudes este es un rosita bastante rosita y este es un entre rosita y café cafecito es como si este perfilador 7 del mercadona hubiera tenido un hijo con el canalita del mercadona que creo que es el 6 este es el hijo que hubieran tenido es perfecto este me gusta porque es como mi tono de labios y es muy bonito estos dos no los he soltado me gustan bastante la verdad es que este este perfilador y el número 6 del mercadona son mis favoritos pero que si tuviera que elegir uno elegiría el 7 porque siento que es más favorecedor para mí y hace que los labiales no se me vean como corrector en los labios les da un cambio de tonalidad ya sé que se me vean bastante bien pero estos dos no los he soltado me gustan muchísimo yo siento que la calidad es muy similar este de essence se parece más en calidad a los retráctiles del mercadona la sensación cremosita la calidad la durabilidad es casi idéntica a los de mercadona pero este es más seco que este y esta es la versión de la pichito que hay que sacarle punto es ligeramente más seco pero ambos me encantan y los estaba combinando con estos dos labiales que es el 254 de mina que este lo tuve en el olvido bastante tiempo y últimamente me estoy enamorando de él y encima lo he combinado con mi labia mi lipgloss 44 de kiko de esta versión que no es este porque me traje todos los lipglosses de kiko porque yo sabía que a mi mamá le iban a gustar o sea yo sabía yo sabía que ella los iba a querer entonces me los traje todos y no me equivoqué le encantaron a mi mamá y se quedó básicamente con todos y me dio ya este para que me lo quede para no dejarme vacía pero bueno el otro que estaba combinando mucho con este es con su tonalidad rosita este es básicamente transparente con brillo y el otro es como más rosita pero los combinaba únicamente para resaltar el color de este entonces este transparente siento que me va a ser más útil que el otro rosita es que a mi mamá le encantaron y yo a mi mamá le doy todo entonces por eso nada más me quedé con este que a mí me gusta de todos los que tuve de kiko que ustedes vieron la serie en shorts que si no la han visto está en mis shorts este y uno de los como cobre fueron mis favoritos entonces estoy contenta de haberme quedado con este pero si estos dos no los he soltado y juntitos este con un lipgloss encima que le dé brillo es súper súper bonito eso ha sido todo en cuanto a maquillaje les digo está ahorita como muy natural un look muy 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 natural y únicamente les quiero compartir dos productos más que no son de maquillaje no he parado de utilizar esta crema de bat and body que es de una edición navideña me gusta muchísimo yo ya me moría por venir aquí porque nosotros aquí en cancún tenemos bat and body works y me gusta mucho esta marca de crema yo sé que muchos van a decir que no es buena que es para lo que cuesta no es nada bla 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 pero a mí me gusta muchísimo y más aún porque siempre tienen promociones a mí me tocó un comprar dos y llévate dos gratis entonces me compré cuatro compré dos y me dieron dos al regalo en total cuatro y regalé las otras tres una para mi mamá obviamente y las otras dos para mis cuñadas y fueron como que sus regalitos de navidad de mí para ellas y me quedé con esta que me gustó muchísimo esta es de bayas rojas naranja sanguina manzana crujiente con vitamina e aloe bla 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 me gusta muchísimo tiene un aroma bastante frutal y dulce es muy dulce muy muy dulce ustedes saben que me encantan los aromas dulces y me gusta esta me la pongo en la mañana a la noche en cuanto me salgo de baña me deja muy bien la piel porque yo estaba utilizando ay ya se me durmió mi piel yo estaba utilizando las de sol de janeiro me gusta muchísimo el aroma de vainilla y todo pero pues es que en esta siempre promociones por el precio de una de chiquita o sea es que la de sol de janeiro es una cosita así por el precio de estas y con el precio de una a veces me regalan otra o me regalan dos más entonces me encantan esas cremas y espero poderme comprar más antes de irme para llevármelas y que me duren todo el año pero esta si la encuentran me gusta un aroma muy dulce y este mes no sé por qué yo asocié este perfume con otoño invierno estoy utilizando mucho mi perfume de gucciblum me gusta muchísimo es que se me hace un aroma muy en mi mente un aroma muy invernal muy de clima frío de festividad de noche aunque es un perfume floral como su nombre lo dice para mí no es floral para mí no es floral fresco es floral intenso como oscuro aunque sus notas no dice que huele como a madera para mí tiene un ligero aroma como seco como talco pero muy ay no sé explicarlo me recuerda mucho a un aroma amaderado pero con flores entonces sí y a talquito pero lo que más predomina es su aroma floral como su nombre lo dice es un perfume así como de noche y fíjense que soy de mamás muy dulces y nunca me inclino mucho a los florales pero este en cuanto lo lee cuando lo compré me llamó la atención porque es algo que dije lo voy a utilizar de noche lo voy a utilizar en invierno y no o sea de verdad no lo he podido soltar todo este mes es el perfume que traigo y me gusta bastante además de que su versión mini y me copo súper bien en la maletita y me encantó la verdad es que si estaban buscando algo como para regalar o como para si ustedes son como esos aromas florales pero no no alegres femeninos alineados y quieren algo como más maduro más de mujer este perfume les va a gustar es que es así no sé me encanta me gusta muchísimo para este mes obviamente para primavera verano lo voy a cambiar porque siento que ya no pega con la frescura de la primavera del verano a pesar de que es floral pero no sé me gusta bastante y últimamente he estado mezclando perfumes y se lleva bien y se lleva bien con otros perfumes me gusta mucho y bueno chicas estos han sido mis favoritos de diciembre la verdad es que bastantes poquitos productos me llevan muchas sorpresas con productos que creí que no iba a utilizar mucho últimamente y que estoy enamoradísima de verdad que mi mayor sorpresa ha sido la base de MAC que me va de maravilla y voy a aprovechar para que se me vaya agotando y no lo vaya yo a terminar tirando y son productos súper súper buenos así que si tú te identificas conmigo de piel grasa, clima cálido, clima húmedo estos son tus productos y espero que hayan pasado unas festividades maravillosas que están disfrutando y comiendo rico todavía acompañados de sus familias gracias por haber estado conmigo todo el 2023 por todo su apoyo por cada amiga que he hecho aquí de verdad muchísimas gracias y si todo marcha bien nos vamos a seguir viendo aquí todo el 2024 yo les mando muchísimos besitos bye